Hola, después de un año y tres meses, FromX9ne ha vuelto. Ay, estoy muy emocionada porque, ¿sabéis? FromX9ne es de mis grupos favoritos. De hecho, fue el segundo grupo de K-pop que staneé, ¿vale? Y a diferencia de iTunes o de otros grupos, FromX9ne no lo busqué, FromX9ne vino a mí, por así decirlo. Así que, Dios. Y hace más o menos un año que empecé a stanearles, porque yo empecé a stanearles con FanFactory. Les conocía desde los BOM, pero empecé a meterme fuerte en el fandom y en ser flower con FanFactory. Y ahora esto es como... Y he visto los teasers y tienen una pinta. Oh my god, oh my god. Vale. Vamos a ello. Vamos a ello. Por cierto, no he empezado el vídeo todavía y veo a Kyuri en pantalla aquí siendo hermosa. O sea, socorro. Tres, dos, uno. Acción. Uy, empiezas perfectas. Dios, qué bellas, ¿no? Me trae un poco de Feel Special Vibes. Vou, cerré un poco de Emidio. Tres, cinco, cinco, tres, dos, tres. Uuuh. Uuh, Zerom, uuh. Nakcon capiendo la canción. Cofllene. Qué bella es. Qué bella que es, por favor. U $ 1. Y esa confianza Oh my god, que monas Susan es muy mona Por cierto, Cheon Estoy enamorada de su flequillo He levantado a cero Haian, que está súper mona O sea, me muero Y Jibon, pelirroja Oh my god Sigue con la vibra pegadiza de Promise Estoy muy orgullosa de eso Anda Jibon va a hacer el rap Anda Esto es nuevo Tío, Nakyeung es muy bella Es mi bias por alguna razón En esa escena Jibion está en el fondo Con las coletas Oh my god Es muy bella Jibion Han dejado a Nakyeung ahí Solita Los vocales de Ohio Que están también como siempre O sea, tienen muy buena voz Hell Pero bueno Al suelo se van y todo Oh my god No estoy procesando esto bien Oh my god Soyeon me ha matado ahí con el LF Heel me gusta mucho Heel me gusta mucho Wow, siento que no he procesado bien esto Wow Espera 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 que se me está poniendo Aizan Wow 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 O sea, estaban todas tan preciosas Oh my god Oh my god O sea, mira El último El último reacción que hice fue el de Oeo de Jeoban Y tenía que estar súper concentrada en el vídeo Porque cuando va la historia y todo esto Esto siendo que no voy a tratando una historia Es más como Somos buenas Y lo sabemos Y aquí te lo presentamos Así que Wow Simplemente me he dejado llevar por eso de Sois buenas Y lo sabéis Presentadmelo No sé Dios santo Nakyeung Estaba preciosa Eh Cheon Cheon Debería quedarse ese peinado Para siempre O sea, pelo negro Flequillo Oh Me queda tan bien De hecho lo dibujé el otro día Para conmemorar el compasador Que me pareció Que era la que Estaba más preciosa Bueno, Nakyeung que es preciosa Pero Cheon Que estaba preciosa Soyon ha hecho unas partes Todas las partes de Soyon Me estaban gustando un montón Y Y Seron Se ha lucido un montón también O sea Oh my god Cheon Como que han tenido todo ese momento de Ahora es mi punto de brillar Pues Wow 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 Ah wow Y Y no tengo Absolutamente ninguna reflexión Final Sigue pasando en la línea De From East Nine Cosa que me gusta bastante Tipo Mmm ¿Sabéis a qué me parece un poco? Esta canción Tiene un poco de vibra De Saturday Saturday Sí Pero Sigue siendo Sigue estando en su vibra Wow Me gusta Me gusta Me gusta Si me pasa con fanfactor Y voy a estar cantando esto Tres meses Hasta que toda mi familia Lo acabará borriendo Y entonces a mi se me pasa el hype Pero Sí Dios O sea No sé Me ha gustado mucho Me ha gustado mucho Vale Mmm No tengo nada más que decir Ah Antes de irme Nunca suelo hacer spam Pero seguidme en Instagram Andad Y si es posible Suscribíos aquí abajo Y dadme un like Y activad la campanita Ok no Eso me da igual Pero al menos Dadme like por fin Gracias Ala Chao Adiós Adiós